Muy buenas gente, aquí estamos con un nuevo trofeo platino, un miércoles más, hoy estamos con Guardianes de la Galaxia, un juego que está hecho con un cariño tremendo, tiene cosas mejorables, pero se nota que está hecho con mucho cariño, la verdad que me gustó bastante, y ya digo, aunque vea cosas mejorables, es un juego que para los amantes de los superhéroes está muy guay, ¿no? Entonces, bueno, nada, me faltaba un último trofeo aquí, que era básicamente ponerme todas las vestimentas, si no me equivoco, si no lo recuerdo mal, ahí está el traje, y la verdad, como digo, un trofeo muy guapo, visualmente el juego está muy bien, como podéis ver, tiene un montón de trajes desbloqueables de forma gratuita, que parece mentira que tenemos que decir esto, pero de forma totalmente gratuita, o sea, mediante el juego, y ya veis, o sea, tiene un humor muy Guardianes de la Galaxia, o sea, lo que conocemos como Guardianes de la Galaxia, ¿no? Entonces, muy guapo, muy guapo, aquí lo que haré es, supongo, entrar al menú y eso, y ponerme los trajes, ¿no? A ver, vamos a entrar al menú, ahí, eso es, y aquí básicamente vamos a probar todos los trajes, la verdad que están guays los trajes, están guapos, están muy guapos los trajes, ya veis ahí, simplemente es ponerse todos, ¿vale? Habría alguno que no me habría puesto y simplemente, pues eso, iba probando por todos los sitios, ahí está, pasión por la moda, y ahí tenemos el trofeo platino que saldrá ahora, ahí es, es nuestra vocación, pues nada, trofeo platino número, vamos a ver, que no recuerdo, número 114, y ahí tenéis los trofeos, así que nada, si os ha gustado este vídeo, darle un like, agradecería muchísimo, compartidlo, y nos vemos en la siguiente, ahí veis, número 114, así que nos vemos en la siguiente, un saludito, y adiós.